Estamos en la esquina de Juan B. Justo y Santa Fe al reparo del Puente Pacífico porque al igual que el resto de la gente, los tomó por sorpresa a muchos esta lluvia intensa que comenzó a partir de las 7 y media de la mañana. Algunos estaban provistos de paraguas y por supuesto pudieron guarecerse de la lluvia pero otros se empaparon porque... ...por la mañana de 27, 28 grados. Según el pronóstico del tiempo, para miércoles y jueves siguen las lluvias con probabilidad de tormentas eléctricas y recién mejoraría el viernes con descenso de temperatura. Nos trasladamos a Aeroparque para conocer el estado de los vuelos y esta mañana, tras la tormenta que hubo a partir de las 7 y media de la mañana, algunos vuelos que estaban previstos para esa hora fueron demorados y otros con destino a Córdoba y a Punta del Este fueron cancelados. Aprovechando un poco que la lluvia se lo lleva también después del chaparrón de esta mañana. Sí, sí, estaba complicado, llegó tarde el auto y bueno, acá ya sabemos que hay demoras así que con paciencia, hay que acostumbrarse a tener paciencia en Argentina.